qué tal bienvenidos al blog del día de hoy o de la noche de hoy no sé exactamente a qué hora del 31 de diciembre se esté subiendo este vídeo claramente no lo estoy grabando el mismo día hoy es como 10 11 de diciembre no estoy este vídeo es totalmente distinto a lo normal no es un blog no hablaremos de autos nada por el estilo en este vídeo les quiero agradecer les quiero agradecer a todas las personas primero que han sido parte del canal a todos mis amigos que han aparecido todos mis amigos que día a día siempre me han dado ánimos a todos los nuevos suscriptores ya a fecha de subido este vídeo debemos ser más de 4 mil 100 personas hemos crecido mucho más revisando los analytics de youtube me da cuenta que hemos crecido mucho más estos últimos meses que en todo el año pasado lo que está genial quiero agradecer también a mi papá mi papá es alguien que me apoya bastante con el canal quiero agradecer a hacer quiero agradecer a mi novia porque siempre me está alentando a subir los vídeos a crear nuevo contenido a meterle mucho énfasis a youtube youtube para mí es principalmente crear recuerdos no vivo de esto como siempre lo lo digo pero amo grabar vídeos me encanta todo lo audiovisual me gusta ver mis propios vídeos ver mi evolución ver momentos distintos de mi vida amigos muchas cosas que quedan aquí pasmadas y si puede entretener a alguien que es básicamente el fin de los vídeos son entretener pues genial así que básicamente les quiero desear un feliz año nuevo un feliz 2022 a todas las personas que estén viendo este vídeo muchas gracias por todo el apoyo por todas las personas que ven los estrenos de los vídeos y le dan like inclusive días antes de que se estrene a toda la gente que está ahí comentando toda la gente que me cree por instagram quiere saludar a toda la gente de españa de méxico de guatemala de argentina de colombia de chile de españa no sé si ya lo mencioné me escriben bastante españa y méxico sobre todo quiero agradecer a la gente de piura a la gente de arequipa a la gente de ica quiero agradecer a la gente de trujillo quiero agradecer a la gente de tarapoto porque si leo todos sus mensajes de instagram todos los saludos en los comentarios de todas las ciudades y países los cuales me escriben y para mí eso es algo alucinante así que no me queda nada más que decirles que el 2022 será un año en que crearemos mucho más contenido me voy a tomar unas pequeñas vacaciones de únicamente una semana porque si todo sale bien en el momento en el que este vídeo se suba yo debo de estar de viaje y debo regresar como la primera semana de enero así que la primera semana de enero no habrá vídeo pero a partir de la segunda semana de enero se volverán a subir dos vídeos por semana si es posible inclusive más así que suscríbete para mucho más contenido sobre autos sobre firma c46 blog diarios comida viajes tatuajes y muchas cosas más de verdad gratis y te lo recomiendo nuevamente a todos mis amigos a todos mis suscriptores a todas las personas que ven mis vídeos a todas las personas con las que comparto experiencias ya sea físicas o ya sea mediante los vídeos muchísimas gracias nuevamente ya nos estamos viendo el 2022 con muchos nuevos vídeos y mucho nuevo material un fuerte abrazo a todos y feliz año nuevo feliz 2022 no 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 no